El alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda se reunió con los rectores de los colegios públicos de Florida Blanca para rendirles un informe detallado de las acciones que adelanta la Administración Municipal en el sector de la educación. Es maravillosa esa reunión porque son gente de mucha experiencia, de mucho conocimiento educativo, son pedagogos reales, son líderes de sus instituciones y en conjunto con las ideas que tenemos nosotros planteada ya en un plan de desarrollo con las ideas que tienen ellos, vamos a formular una política educativa seria, responsable y realizable en los próximos cuatro años aquí en Florida Blanca. Sin duda la gran noticia que le dio el mandatario a los rectores fue la inversión de 2.200 millones de pesos en obras menores en las infraestructuras de las 16 instituciones educativas públicas. El tema central está todo focalizado hacia la parte educativa. Yo incluso en las intervenciones que logré hacer dentro de la reunión le decía al señor alcalde cómo me sentía orgulloso, no solamente por ser miembro de la comunidad del barrio La Cumbre donde nací y crecí, sino por ser florideño en general, de ver que nuestro alcalde está dándole cumplimiento a lo que prometió en campaña y está desarrollando ahora durante su gobierno, que es invertir fundamentalmente en educación y darle a la educación mucho más que brotó al ladrillo y al cemento. Igualmente, el mandatario de los florideños se refirió al estado actual del transporte y del plan de alimentación escolar. Además, confirmó las garantías e incentivos para los estudiantes y edufísicos que participen en los juegos intercolegiados.